¡Suscríbete al canal! Una responsabilidad muy importante que venimos preparándonos para esto desde hace mucho y continuar en una inercia que ya se viene trabajando desde hace tiempo. Eso lo recuerdo, vos fuiste un poco un adelantado en esa materia, ¿no? De prepararte, de generar vínculos institucionales con la policía. La necesidad de contar con una policía lo más profesional posible y capacitada constantemente es una propuesta que yo tenía del 2015 dentro de mi candidatura a intendente. Y que Martín Yesa la tomó como propia y me dijo, dale para adelante con ese asunto que es fundamental contar con una policía profesional y capacitada. Así que seguimos adelante durante dos años con ese curso de capacitación permanente que tiene que ver también con mi conocimiento del área penal como abogado penalista. Conozco los juzgados de garantías, las fiscalías. O sea, tengo un conocimiento previo de la situación de cómo es el manejo de las causas penales, la prevención, la capacitación policial, las actas. Y digo, no es lo normal en la actividad política cotidiana de nuestro país que las cuestiones de seguridad estén desarrolladas desde la política por personas que están abocadas a eso desde lo profesional previo a asumir el cargo. O sea, si mañana, voy a poner como ejemplo algo, si a mí mañana me designan como secretario de salud, bueno, me tendré que desayunar y empezar a aprender el día que me designan. Ahora, en el caso concreto, asignándome la responsabilidad a la Secretaría de Seguridad, bueno, es algo de lo cual vengo trabajando desde mi vida privada hace 20 años. Igual sostengo que es más mérito propio tuyo, sin desmerecer al Intendente, que del Intendente, porque tenemos sobradas muestras en otras áreas y no vamos a dar nombres de gente que no ha sido preparada. Sin embargo, se desarrolla de manera bastante irregular o bastante paupérrima, digamos, al frente de áreas muy importantes. Contesto. Pero si yo soy realmente esa persona capacitada, que espero serlo, para eso me he preparado toda la vida, también es reconocimiento inevitable de la persona que me coloca en la posibilidad de ejercer con mi conocimiento en ese cargo. Con lo cual, sea este Intendente u otro, también cuando os designa personas capaces, que espero estar a la altura de las circunstancias, hay un mérito del jefe de Estado municipal que asigna esa responsabilidad a la gente que sabe. Contesto bis, en buena hora que así sea, y que ojalá este sea el norte que encontró Yesa, para entender que tiene que poner gente especializada en todas las áreas, no solamente en seguridad. En eso estamos construyendo día a día la gestión. Bueno, digamos, si una Farencia ha tenido esta gestión, es gente, esto corro por mi cuenta, bastante improvisada en algunas áreas. Lucas, ¿cómo está hoy, ayúdame a entender, el rompecabezas de la policía? Porque antes era fácil, ¿no? La policía, después, los gobiernos provinciales empezaron a delegar a las municipalidades el rol de la seguridad. Bajaban sueldos, bajaban una relativa estructura, pero había que bancar mucho desde los municipios. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se divide la policía? Bueno, lo que ha pasado, de hecho, es que la provincia le ha asignado la responsabilidad a los municipios del equipamiento de la fuerza. Que no sean las armas, el uniforme, las balas. Y después, el resto del equipamiento que tenga que ver con el combustible, con el equipamiento de los automóviles que tienen de todos sus vehículos, de las mismas, las remas, las hojas para hacer actas, las estructuras idilicias, todo termina, digamos, siendo responsable de los municipios. Con lo cual, la interacción municipio-provincia en temas de seguridad es fundamental. Lo mismo pasa con las fiscalías, con la justicia del orden penal. Las fiscalías terminan siendo una responsabilidad de contratar el espacio físico, que es una de las cosas más caras, corre por cuenta de los municipios. Entonces, la interacción es permanente. ¿Está bien, por parte de la provincia, descentralizar? No. A ese nivel, no. Porque si un municipio es pobre, por eso pasa lo mismo de nación a provincia. Acá estamos llegando a la última eslabón de la cadena, que es el municipio. Los municipios que no cuentan con recursos, no pueden contratar un lugar físico para una fiscalía. Lo que pasa es que es una necesidad que se te impone desde la provincia. Hoy, la contratación de los espacios físicos para que funcionen las fiscalías, las distintas fiscalías, o juzgados de garantías, corre por cuenta del municipio. Como también la contratación, a veces, de personal municipal para atención a mesa de entrada, la limpieza, el mantenimiento. Es muy grande el gasto del municipio, ¿no? Lo pagan los contribuyentes de Pinamar. Entonces, eso también es importante que se sepa, porque el contribuyente no solo paga a los empleados municipales, sino también paga las infraestructuras provinciales del funcionamiento de la justicia. Hay que decir que lo que pagamos a nivel provincial y nacional, viene poco, ¿no? En formato de coparticipación. No sé si es poco. Viene, pero no es lo suficiente. Claro. Viene, no es lo suficiente. O sea, pagamos dos veces por el mismo servicio. Sí. Pero, ¿sabés qué es peor? Si no los tenemos. Sí, claramente. Porque Pinamar, es más, si pudiéramos tener un juzgado de garantías, sería mucho más ágil todo. Lo tenemos en Villa Gesell y también en la Costa. Pero la constitución del asentamiento de dos fiscalías en Pinamar, también le da gran agilidad al funcionamiento del sistema penal, porque la policía, digamos, si no tiene un respaldo en la sede judicial, se queda solo en su función de prevención. Pero para el encauzamiento de las causas, inmediatamente requiere la agilidad del Ministerio Público. Claro. Igual queda como una idea del concepto de isla, ¿no? Porque recién me decías, profesionalizar la policía se da más, digamos, por una iniciativa municipal que provincial. Sí. Lo mismo con el tema de los juzgados, digamos. Se ven bendecidos aquellos que tienen la posibilidad, logran otra dinámica, los presos entran, se hace el proceso. Pero no es para todos. Es muy imperfecta. La ventaja que nos da la capacitación municipal es que tenés una llegada directa a los agentes policiales, a quienes los ves a diario. Entonces, vos podés reunir a 150 policías, 200 policías, y dar una clase casi personalizada de grupos de 30 a 40. A nivel provincial eso es casi posible. Pero lo que sí se requiere, lo que debiera requerirse es una medida política del Secretario de Seguridad Provincial para hacer cursos de capacitación municipal de policía provincial, pero con una orden ministerial. Bien. Esa orden ministerial nunca existió. Nunca existió. Existe una iniciativa del municipio de Pinamar a través de Martín Yesa y Miña. Pero el policía que no quiere ir, no tenemos manera de comprar lo que vaya. Por supuesto. Y si fuera una orden ministerial, sí. Ustedes generaron la alianza con UAD en su momento. Sí, muy importante. Muy importante, ¿no? Sí, sí, muy importante. Bueno, preguntarte por tu perfil, si bien lo conozco, digamos, es bien distinto al de Matías Llanes, que deja la gestión. Él es un especialista en criminalística, por decirlo de algún modo, y lo tuyo, digamos, es un perfil más legal sobre la cuestión. No, yo no haría esa diferenciación, Tito. A ver. No es bien distinto. Yo creo que son complementarios. Sí, pero en este caso el abordaje fue de Llanes en su momento, digamos, con su perfil, y ahora será el tuyo. Digamos, complementarios, claro que lo son. Digamos, no se proba en un mismo funcionario. Una de mis premisas en esto es construir sobre lo ya construido y no volver para atrás. De hecho, hay muchísimos y grandes avances en el área de seguridad y sobre eso yo me asiento. Coincido. Entonces yo ya tengo una serie de escalones que me han permitido ganar desarrollo en el área que ahí vamos a seguir construyendo. Lo que sí le voy a dar, algo que yo lo he hablado hoy en parte con los empleados y funcionarios del área de seguridad, vamos a trabajar sobre dos premisas fundamentales en esto, que es el profesionalismo y la responsabilidad de nuestra actuación profesional. Con profesionalismo y responsabilidad no tiene el límite de crecimiento en ningún área, pero hay que ser responsables y profesionales, tanto del manejo que puede ser desde un vehículo o cualquier tipo de equipamiento municipal manejado con responsabilidad y con profesionalismo. Ahora, viste que cuando ocurre un hecho, digamos, en la situación de campo, el hecho práctico de un escruche, un robo calificado, lo que sea, normalmente se descarga rápidamente la comunidad sobre... ¿Y qué está haciendo seguridad? Sí. Ahora, ¿cuál es, digamos, el porcentaje de responsabilidad que tienen el secretario de seguridad y su estructura y la policía? Bueno, mira, una de las cosas que yo he hecho hace horas fue imprimir toda la legislación que tiene que ver con minoridad, imprimir la ley de policía, imprimir la ordenanza de guardia urbana y dejársela al director de seguridad, Sebastián Berardorren, que va a continuar en su cargo, es una de las medidas políticas principales que quiero resaltar, es que continuamos con la línea de construcción en el área, para que tengamos el conocimiento concreto de la normativa aplicable. Eso es puro profesionalismo. Nosotros como guardia urbana tenemos un límite de actuación que lo impone la ley. Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿quién dice que tenemos que hacerlo? La ley. Lo que no dice, no lo podemos hacer. Y lo mismo para la policía. Lo que tenemos que dejar bien en claro es hasta dónde actuamos nosotros y dónde empieza la policía. Y esto es algo que hablaba yo en los cursos de capacitación con la policía, a cargo de los jueces. Los jueces le decían a la policía, su labor profesional llega hasta acá. A partir de acá ya es responsable fiscal y de juez de garantías. Ustedes hagan hasta donde les deja hacer la ley. Y aquí es parte de lo mismo. Una de las cosas que yo he tenido en una conversación ayer, es la guardia urbana no tiene la facultad legal de identificar personas. No la tenemos, no podemos detener para identificar. Eso es obligación de la policía. No facultad, obligación. ¿Cómo está la estructura hoy del área de seguridad? Ayúdame a comprenderla porque la verdad que nos vamos quedando en el tiempo. No sé si nos hacemos grandes o porque va habiendo modificaciones. Es muy dinámico. Tenemos seguridad en playa. Lo tuyo es, vos sos el secretario del área. Sí. Vas a hacerlo. Sí. Abajo tuyo está Berardone. Sí, dos directores. Director de seguridad, que es Berardone, y seguridad en playa, que es Carlos Morina. Morina. Sí, Morina. Morina. Con R, sí, Morina. Debajo de ellos tenés coordinadores que están dentro de cada una de sus áreas, de playa y de seguridad y guardia urbana, que es también el tema del manejo de las cámaras de seguridad dentro del Partido Pinamar. ¿Hay un director de cámaras? Hay un responsable que es un coordinador de todas esas áreas. ¿Quién es? Y hoy son tres. No me acuerdo los nombres de memoria. Está bien. Pero hay tres personas que son las responsables de eso. ¿Y la guardia urbana qué es? De lo que primigeniamente conocimos como guardia urbana... La guardia urbana son los ojos del Estado en la calle, del Estado municipal. La guardia urbana, por ordenanza, tiene que tener una conexión inmediata con distintas áreas. ¿Cuántos hombres hay en la guardia urbana? Y veintipico de personas. Sí, veintidós, veintitrés personas. ¿En calle? No, en total. Son por tercios. En la calle de activos debemos tener menos de diez personas. Por turno. Sí, por turno. Menos de diez personas. ¿Y se movilizan en cuántos vehículos? Y hay hoy cinco vehículos. Bien. El rol que tienen ellos, me decís, ojos de la comunidad. Vigilar. Sí. Pero, digamos, ante una situación, ellos que comunican directamente... ¿Y en los casos tienen que comunicar? Porque hemos habido algunas situaciones donde han intervenido y donde por ahí se han denunciado algunos excesos. No sé si en esta administración o antes. A ver, la guardia urbana tiene una competencia muy amplia que yo lo comparaba con la diferencia de la policía. La policía no tiene que llamar para dar aviso de un cable caído o de un pozo en la calle. Bien. En la guardia urbana, sí. Bien. Desde eso hasta una actitud sospechosa. Y una responsabilidad más civil. Sí, y mucho más amplia. Y mucho más amplia. Por eso es la importancia del manejo profesional de esta área. ¿Y la estadística qué dice respecto al resultado de la guardia urbana? La estadística es muy buena en cuanto al manejo de la guardia urbana. Siempre se lo asocia a su rol de prevención del delito, pero no se tiene en cuenta otra enorme competencia que es el mejoramiento del espacio público, el control, por ejemplo, de entrar y salida a arena de la playa, que tiene por ordenanza una función específica de denunciar cualquier tipo de circunstancia. O sea, son en parte fiscalizadores también. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer parte de inducción. ¿Y eso está bien? Yo creo que sí. O sea, ¿no haría falta un cuerpo de fiscalizadores? Es que está fiscalización. Guardia urbana tiene un rol que en parte es fiscalización y en parte tiene que ver con la prevención de seguridad en el partido de Pinomar, que no lo tiene fiscalización. Si la guardia urbana llega a un presunto hecho delictual, no puede actuar. Tiene que dar aviso inmediatamente a la policía. Tiene que esperar que llegue la policía. Sí, pero... ¿Y oficia como auxilio? No puede intervenir en una circunstancia que la policía está capacitada legalmente y profesionalmente para hacerlo. De hecho, porta armas una policía. La policía como órgano profesional. Y rige la ley 13.482 de policía que la faculta a determinadas acciones. Guardia urbana no tiene absolutamente ningún elemento disuasivo, un arma de ningún tipo. No, no puede detener personas excepto las facultades que autoriza el Código Profesional Penal a detención por un particular. En el caso de flagrante, si una persona sale corriendo con un televisor de una ventana... Pueden actuar. Vos podés detenerlo. Y llamar a la policía. Cualquier vecino puede hacerlo, pero puede, no está obligado a hacerlo. Sí, claramente. Un policía está obligado. Sí, claro. Bueno, la Guardia Urbana puede. Para eso hay una serie de protocolos. Esto estamos empezando a hacerlo ahora. Y es bien claro que la Guardia Urbana, su función de no perder de vista una situación como esa, para dar aviso al 911, eso es muy importante. Porque nos permite individualizar a las personas sospechosas y hacer un seguimiento desde distancia personal y también por cámaras. Que la policía no puede. Porque no tiene esas herramientas de la cámara son nuestras. ¿El grado de preparación que tiene la Guardia Urbana? Están preparados la Guardia Urbana. Están preparados. Yo tuve una reunión ayer interesante, planteando estos principios que estoy diciendo hoy al aire, sobre profesionalismo y responsabilidad, con la ley en la mano. Ni más ni menos que la ley nos obliga a hacer. Y aclarándole que nosotros tenemos que hacer hasta un punto y luego es competencia de la policía. Ahora, como Secretario de Seguridad también coordino con la policía. Y esas reuniones de coordinación con la policía son importantes y van a ser las que tenemos por delante muy importantes. Para, sobre todo, tener la posibilidad de llegar a la comunidad en situaciones de sospecha, de personas. Esto ahora está pasando muy seguido, que ahora llega el verano. Y hay un grupo de personas que se meten en los barrios de la zona de Golfo, Cariló, a las piletas. Como si fueran propias. Bueno, están cometiendo un delito, que es violación de domicilio. Cometen un delito penal. Ahora, lo que no nos puede pasar es que no podamos saber la identidad de esas personas que se meten a las 3 de la tarde, a plena luz del día, como si no pasara nada. Bueno, tenemos que identificar a esas personas. Porque esas personas también es muy probable que sean las que también verifican las casas cuando se van sus propietarios a la playa. Y después se meten, lo que se llama escrucha, y se meten en las casas vacías momentáneamente y las roban. Bueno, tenemos que tener presencia policial que evite eso. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo disuadimos de ese comportamiento? Identificando. Identificando. ¿El Secretario de Seguridad discute estrategias con los jefes policiales? Sí, se plantean estas cuestiones porque voy unido y vuelta de... O sea, va a ser tu definición. Coordinar. Sí, la policía no responde al Secretario de Seguridad, responde al Ministerio de Seguridad de la Procesa de Buenos Aires. ¿Cómo coordinás si no te responden? Bueno, pero sí, de hecho estamos coordinando. Yo te hablo de la estructura jerárquica administrativa de la policía no le reporta al Secretario de Seguridad Municipal. Pero el Secretario de Seguridad Municipal sí les asiste con recursos, les asiste con equipamiento, los asiste con infraestructura, y el mapa del delito, y las cámaras, y ahí un trabajo conjunto. La policía es muy importante en la coordinación con el municipio. Si no, por sí sola la policía sin la cooperación municipal no podría dar una política preventiva eficiente. ¿Tenemos una policía depurada en Pinamar? Yo creo que es una... Es una policía... Porque viste que se hablan muchas cosas. Sí, es bastante eficiente la policía. Es bastante eficiente. Hay siempre excepciones en todo, en la política, en los médicos, en nada, viste. Todos los políticos están hablando de los periodistas en Secretario de Seguridad Municipal y dicen, hay periodistas que, bueno, hay excepciones en todo. ¿No viste que siempre la discusión dice, está hablando de un político, el político habla de un periodismo. Hay excepciones en todo. El otro día me pasó una circunstancia personal donde una persona, una mujer policía, me dijo, no pude identificarla porque era menor, a una persona que no sospechosa, que salía adentro de una casa. Y yo, ¿y cómo se dice si era menor si no la identificaste? Primero. Segundo, que sea menor no quita que tenga la obligación de identificarla, porque hay un responsable de ese menor. Que si tiene menos de 16 años, el responsable es el padre tutor o encargado, o la madre. Y si tiene más de 16, tiene la responsabilidad penal. O sea, hay que identificarlo. Pero por el cuidado del menor. Porque el día que el menor crece y ya pasa a ser mayor, cuando aparezca el Estado lo va a meter preso. Y lo que tenemos que tratar es evitar esas situaciones. Ahora, un poco para resumir, ¿no? Por supuesto que no es tan simplista, pero Patricia Bullrich bajó la doctrina Chocobar, para llamarlo, para englobar. ¿No? Ahora, digamos, el cambio va a ser notorio sobre la tendencia y la manera de interpretar la seguridad. Digamos, ¿te sentís preparado? ¿Cómo imaginas un vínculo con la provincia? Te vuelvo a insistir, profesionalismo. El caso Chocobar no es profesionalismo. Matar a una persona por la espalda, que me digan en qué policía de Estado de Derecho Democrático sos profesional. No merece mucho más análisis que en tercer año de la carrera de abogacía. No sos corporativo con tu partido, porque tu partido político... Mi partido político es un unión cívica radical. Bueno, es cierto, pero bueno. Pero igualmente yo puedo tener disidencias. Alguien me puede decir algo y yo disentir. Lo que no podemos es disentir sobre lo que dice la letra fría del Código Penal. Y la letra fría del Código Penal no habilita disparar a una persona por la espalda. Y hay una cuestión. El bien jurídico protegido vida versus el bien jurídico propiedad está siempre por encima de la vida. No se puede discutir. Eso no se discute. Nos vamos a ir a la pausa. Le voy a dejar la pregunta ahora, porque después dice que yo lo embosco y que me quedo con la última palabra. Recién decías algo interesante. Con la ley en la mano. Yo sé que vos sos un hombre de la justicia. Digo, con la ley en la mano, ¿realmente vas a hacer respetar la minoridad en Pinamar? El tema menores en la calle, alcohol. Ya me lo contás. Venimos en dos minutos. Contratad el Pin TV Smart Masenza con un 35% de descuento por 3 meses y disfrutad el mejor contenido desde la comodidad de tu casa o en tu celular o tablet, estés donde estés. La promo incluye 2 decos HD y pack premium HD+. Aprovechá y pedilo ahora llamando al 112. ¡Suscríbete al canal! Existe un vínculo místico entre el humano y la máquina. Y esta es la historia de cómo todo empezó. Bumblebee, I'm going to call you that from now on. Bumblebee por Fox Premium. ¡Suelte el arma! ¿Queda detenido? Hay droga. ¿Usted oído hablar del Capitán Naranjo? Yo me encargo de ese tomo. Que ellos sepan que con nosotros no se meten. La ambición de Naranjo no tiene límites. Tengo enemigos y los enemigos inventan cosas. No voy a descansar hasta que esos asesinos paguen. El General Naranjo. Nueva temporada. 15 de noviembre. Por Fox Premium. Muy bien, continuamos en Quiero Preguntar. Lucas, tiene la palabra. Bueno, volviendo a lo que me habías preguntado antes del bloque. Pinamar tiene una particularidad que no tiene ningún otro municipio en cuanto al exprecimiento nocturno. Mar del Plata tiene una manera donde, igual que Géselo, o como lo tenía Pinamar en los 90, donde... Concentra a la juventud. Sí, la juventud se concentraba en varios complejos. Y allí estaba la inmensa mayoría de la gente en exprecimiento nocturno. Hoy no lo tenemos así. Y se da la situación de que la gente se está congregando en exprecimiento nocturno en lugares públicos. Sobre todo... Vía pública. Sí, vía pública. Vía pública. Sobre todo en Bunge y Playa. Sí. Eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que... Yo creo que eso le da vida al espacio público. Tiene un control directo de lo que está pasando porque hay cámaras. 24 por 24. Y está la policía. No es... Lo que pasa en los lugares nocturnos, lo que sabemos todos, la frase que queda entre cuatro paredes es literal. No se sabe muy bien lo que pasa ahí adentro. Ahora, en el espacio público es diferente. El control es mucho más directo de la policía, de la fuerza de seguridad y del municipio, que es de lo que pudiera pasar dentro de un espacio cerrado. Pero el comercio es más anárquico. Lo que pasa es que, claro... Te abren una barrita clandestina en cualquier lado y le venden a los pibes de 15. Salen por lo general con algún trago del boliche y caminan. Ahora, el problema no es tomar, sino alcohol, sino las consecuencias de esto... No, pero hay una ley, Lucas. No, no, te estoy... Si hay una ley, no se le tiene que vender a los menores. Estamos de acuerdo. Claramente. No, pero eso no estoy diciendo de vender al alcohol a los pibes. Estoy diciendo de que los problemas que se generan en la vía pública con el alcohol generalmente son con mayores, no con menores. Y el problema... A mí, yo no voy tanto al meollo del problema que se genere, sino que estamos envenenando a los pibes. Estamos habilitando para que cualquier... Pero eso está prohibido y no se vende a los menores alcohol. No sé. Bueno, vos fuiste menor o te olvidaste? Sí. Te olvidaste. Yo te digo lo que hacen los menores, te digo lo que hacíamos nosotros, que no puedo... Bueno, que apología del delito sería que te vas a las 4 de la tarde y te compras el alcohol y lo metes en una botella de alcohol y lo tomas en la calle. Hacen la previa, por supuesto. Bueno, pero eso pasó y va a seguir pasando. El problema no es ese. El problema es cuando eso genera agresividad y cuando eso genera daño y disturbios. Porque si los menores se quedan en las casas de los padres, brindando con sidra, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero así los menores salgan de las casas borrachos, que es una responsabilidad de los padres, que salgan así, y van a hacer líos en... Bueno, tendrán que responder los padres. Por supuesto. Pero quiero decir que en aras de eso no se puede permitir que, digamos, haya una libertad, entre comillas, de algunos comerciantes que empiezan a lucrar con el alcohol a menores. Pero eso no se discute. Porque hay una situación de confusión muy grande. Comercio que infringe la ley, comercio que es clausurado, comercio que es infraccionado. Eso no hay... Siempre fue así y vamos a seguir con lo mismo, no tengo que inventar nada nuevo. Viene el REBA a Pinamar y con eso tiene un control muy estricto, que no depende del municipio, sino depende de provincia. La policía tiene una obligación de aplicar la normativa de faltas que tiene que ver con la venta de expendio de bebidas alcohólicas a menores y no pasa por el municipio. Directamente aplica a la policía. Además está el municipio. O sea que son tres órganos distintos. Policía, municipio y el REBA. Provincial. En eso yo no tengo mucho que aclarar. Está bien, pero hay también una... Digamos, están las leyes y hay una definición política. Lo que yo quiero decir es que la... Yo confío en que vos realmente, porque me parece que eres una persona honesta, que vos realmente debás cumplir la ley. Porque, digamos... Por supuesto que sí. Puede haber tres órganos, no. Puede haber veinte órganos y, digamos, mirar para otro lado porque hay algún partidario de la política que se abre una barrita en tal esquina. Yo creo que es más mito que una realidad. No, Lucas. ¿Qué? ¿Que haya un político que hable de una barra de alcohol? De ahí vender al alcohol a menores. Yo transito... Pero te hace la denuncia, Lito. Cuando es así vos tenés que ir a hacer la denuncia o montarme la foto. Y decir, yo le di al doctor Mentoso la foto... Ahora vas a ser secretario de su identidad y vamos a mandar alguna foto. Bueno, pero no lo tenés. Porque por eso hablamos... Si vos lo tenés, me lo decís. No, pero claramente yo lo he visto. Lo he contratado en los veranos. Hay que hacer la denuncia. Pasa eso. Hay que hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia. Ahí no hay... Es un motivo que si uno lo ve, no lo ve un funcionario, ¿no? Es como noticia que hace la denuncia. Yo estoy de acuerdo que tenemos como ciudadanos que comprometernos. Pero decímenlo a mí. Pero el funcionario no puede... Avísamelo a mí. No puede obviar esa situación. O avísáselo al secretario actual. O sea, cuando en su momento, a Matías Llanes. Yo lo conozco a Matías Llanes. Si tiene una denuncia anónima de una circunstancia como esta, o al director de seguridad, no tengo duda que hay una clausura del comercio. Hay derecho a inspección hoy a cargo del doctor Lucas Rodríguez. Está actuando en muchos casos así. Lo que yo te quería decir es que tiene que ver con la presencia policial en la vía pública para prevenir. Y de eso sí estamos trabajando con mucha policía. Y ya se viene trabajando de años anteriores con presencia policial en Bunge y Pleasure, en lugares de gran concentración. O sea, lo permitido es que los chicos anden en la vía pública a la madrugada. No está prohibido. La ley no prohíbe que un menor esté en la vía pública. En todo caso, si tiene que ser identificado, tendrán que venir los padres si es que no tienen el documento. Un menor puede estar en la vía pública. No está prohibido. Ningún lado dice que un menor no puede estar caminando en la vía pública. O si quiere ir a la playa a las 6 de la mañana, vaya a la playa a las 6 de la mañana y ve al amanecer. Lo que no puede es cometer falta. O disturbios, o cualquier tipo de violación a la normativa. Pero el problema aquí no es la presencia de la gente menor o mayor en el espacio público, sino es la gente que inflige las normas. ¿Y por qué? O disturbios, ruidos molestos. O disturbios, ruidos molestos. Le pregunto a un abogado, ¿por qué no puede entrar un menor donde se expende alcohol? Porque hay una separación entre la expendio y comercialización de alcohol con los menores. Como no pueden consumir alcohol los menores en lugares habilitados, la ley quita a los menores de esos lugares habilitados. Pero si hay un boliche acá, y acá tenemos una rotonda llena de menores consumiendo alcohol, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Hacer los alcohols y detectar qué está en el alcohol? No, y si son menores y vos los tenés en el comercio que están consumiendo alcohol, los tienen que infraccionar. ¿Y si están en la vía pública consumiendo alcohol? Si están, sería una falta. Pero tampoco pueden los mayores... Perdón, pero yo te estoy diciendo la ley. Tampoco pueden los mayores. Pero vos no podés sentarte en la vía pública a tomar alcohol, ¿sabías? Vos no podés. Estás cometiendo una falta. No necesitas ser menor. No se puede consumir alcohol en la vía pública fuera de los lugares habilitados. Bueno, pero acá se consume. Bueno, pero el problema son los disturbios. El problema son los disturbios. O sea, abocar... Pero la génesis de los disturbios está justamente en el tema de la motivación de cómo se potencian con el alcohol los chicos. Y con otras sustancias. Por eso hay que prevenir que tomen alcohol. Por eso necesitamos presencia policial. Uno, cuando la policía pasa del rol pasivo al rol activo, tiene que visualizar una circunstancia de sospecha objetiva. Vos no podés ir con una... Excepto un operativo de control público que a través de un orden de servicio, la policía no va con una pipeta a los transeúntes en la vía pública, a los peatonales, a los peatones, con una pipeta para ver si están alcoholizados. Ahora, lo va a hacer el día que vea a una persona o que está rompiendo un vidrio o que tiene una actitud sospechosa. Pero saliendo de los boliches a 100 metros... No pueden entrar. Pero están con la pipeta en la pública. Los menores no pueden entrar a un comercio donde venden alcohol. Y eso se va a respetar y va a seguir siendo así. Ningún funcionario... Yo espero que embunje el mar ya dosaje alcohólico a las 4 de la mañana, el 8 de enero... Va a estar la prevención. En eso estamos trabajando con el operativo Sol y la policía. Que sope una pipeta a los pibes, no a los menores. Vamos a estar ahí. Pero también hay responsables en eso, que es la prevención con los padres. Pocas veces después se comunica, cuando se identifica a una persona menor que comete algún tipo de disturbio, el responsable son los padres. Y lo que tenemos que decirle es que estamos para prevenir. Y el rol del Estado es la prevención de que esto pase a instancias ulteriores más graves. Si hoy tenés un menor alcoholizado en la vía pública, el responsable son los padres. Y así lo prevé la ley. Esto tiene que ver con esto que te decía, trabajar con profesionalismo. La policía sabe lo que tiene que hacer. Si se ve por resguardo del propio menor, tiene que llamar inmediatamente a los padres. El menor no puede entrar en la comisaría. Bien. ¿Cómo crees que va a ser el vínculo con la provincia en tu área? Bueno. Bueno. Sí. Sí. Pones una ficha que... Sí, no tengo dudas que va a ser bueno. No tengo dudas que va a ser bueno. Que vamos a trabajar muy bien. En serio lo digo, ¿eh? Sí, sí, está bien. Sí, sí, yo creo que no vamos a notar un cambio negativo del área cuando sepamos el ministro de seguridad de la provincia. ¿Cuánto presupuesto tenés? No te lo puedo asegurar en este momento. Porque tenemos una parte, nos resta, no está, digamos, agotado, no está ejecutado al 100% el presupuesto de seguridad. Pero no, 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 es una respuesta que no te la puedo dar ahora, tendría que mentir. Te agradezco y durante la gestión te vamos a molestar de nuevo para que... Por supuesto. Somos muy atentos como siempre. Viste que hoy estuvimos bien. Bien, algunos contrapuntos, pero bien. Ah, pero bien, bien. Bien. Quiero enviar un gran saludo a todos los médicos, sobre todo a aquellos que abrazan desde lo social, ¿no? Esta profesión de prevenir y de curar. Así que un fuerte abrazo. Nombrarlos a todos. Tengo muchos amigos y tengo muchos conocidos médicos, pero por supuesto vaya un saludo general y un abrazo fuerte a Chucky y a su hermana por la desaparición del señor Taurizano hace poquitos días, un pedazo de la historia de Pinamar. Se fue. Un abrazo. Me quedó la asignatura pendiente de charlar con Hugo realmente. Así que un abrazo grande para la familia Taurizano. Nos vamos. El próximo jueves quiero preguntar. Chao. Chao.